Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Yo comprendo, Señor, estas palabras salidas de tu corazón manso y humilde, y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia. Quiero abajarme con tu humildad y someter mi voluntad a la de mis hermanos, sin contradecirles ni nada y sin andar averiguando si tienen derecho o no a mandarme. Nadie, amor mío, tenía ese derecho sobre ti, y sin embargo obedeciste, no solo a la Virgen Santísima y a San José, sino hasta a tus mismos verdugos. Qué manso y humilde de corazón me pareces, amor mío, bajo el velo de la blanca hostia, para enseñarme la humildad, ya no puedes abajarte más. Por eso, para responder a tu amor, yo también quiero desear que mis hermanas me pongan siempre en el último lugar y compartir tus humillaciones para tener parte contigo en el reino de los cielos. Pero tú, Señor, conoces mi debilidad. Cada mañana tomo la resolución de practicar la humildad, y por la noche reconozco que he vuelto a cometer muchas faltas de orgullo. Al ver esto, me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también una forma de orgullo. Por eso quiero, Dios mío, fundar mi esperanza solo en ti, ya que tú todo lo puedes. Haz que nazca en mi alma la virtud que deseo. Para alcanzar esta gracia de tu infinita misericordia, te repetiré muchas veces. Jesús, manso y humilde de corazón, haz en mi corazón semejante al tuyo. Pidamos hoy a Jesús como lo hacía Santa Terecita. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Para que toda la iglesia pueda comprender que la humildad es el camino claro que debe seguir todo cristiano. Oremos. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Para que guiados por la humildad, podamos construir un mundo más justo y unido. Oremos. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Para que podamos seguir el ejemplo de todo el mundo. Jesús, como también nosotros. Señor, Dios mío, bendiga de la sensación, y vivimos con el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la vida. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita que eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no llegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Yo me dedicaba, sobre todo, a amar a Dios. Y amándolo, comprendí que mi amor no podía expresarse tan solo para nada. Porque, dice Jesús, no todo el que me dice el Señor que entrará en la marina de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. Y esta voluntad, Jesús la dio conocer muchas veces. Debería decir que casi en cada página de su evangelio. Pero en la última cena, cuando sabía que el corazón de sus discípulos ardía por un amor más vivo hacia él, que acababa de entregarse a él. En el evangelio de la traducía, ha sido su salvador, y hizo darle junto a mis hermanos. Y les dijo, con un eterno, que todo es uno de los hermanos. Que se ha venido a los hermanos.